¡Fu! 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 Pinda y Pin ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos Marlene ¡Cumpleaños feliz! Es tu día y por eso es especial Tus amigos vendrán a celebrar Es tu cumple y por eso estamos aquí Que los cumplas muy feliz ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos Marlene ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!